¿Es verdad que una mujer puso una estatua del diablo en su casa de Culiacán? Por medio de redes sociales se ha difundido la publicación donde se lee que supuestamente una mujer de Culiacán, Sinaloa, puso una estatua de Baphomet y vecinos se encuentran espantados por ver la imagen del diablo. Cabe señalar que en Sinaloa hay diversidad de creencias religiosas, desde la católica, el rito de Malverde, a San Judas Tadeo e incluso a la Santa Muerte y Santería Cubana. No obstante, los culiches comenzaron a preocuparse por la llegada del satanismo al estar relacionado con veneración a entidades más oscuras y tras enterarse de la publicación de que en una casa hay una estatua de Baphomet, reaccionaron espantados. Sin embargo, la publicación difundida en Facebook es falsa, ya que las imágenes sí son reales pero no son en Culiacán, sino de una casa ubicada en un barrio de Río Grande del Sur en Brasil, ya que la estatua de Baphomet fue colocada al exterior de una vivienda cuya propietaria que es Maymichelli da Cigana, conocida en redes sociales como la Reina del Latigazo y se dedica a hacer videos sobre magia gitana y es reconocida por sus trabajos religiosos en la ciudad.